Hola Maribel, muy buenas tardes. Sí vamos a mencionar este caso realmente violento respecto de un delito que ya conocemos súper bien, que es este tipo de robos que se conoce como con la modalidad de salida de banco. Que además, incluso la Fiscalía Occidente ya ha emitido una alerta respecto de que este delito ha aumentado considerablemente comparando las cifras entre el año 2021 y el año pasado con las cifras del año 2022. Así que hay que ponerle atención y justamente vamos a trasladarnos hasta la comuna de Cerrillos porque ahí queda en evidencia a través de distintas cámaras de seguridad el actuar de al menos cuatro sujetos que venían coordinadamente a esperar a esta persona que ingresa a una sucursal del Banco Estado ahí en pleno Mall Plaza Oeste y a la espera justamente de esta persona que retirara 3 millones de pesos sale esta persona de un hombre de 65 años de edad que llega hasta ese punto y es abordado por los delincuentes a las afueras de este recinto con un vehículo blanco en el que rápidamente intercambian de alguna forma un forcejeo con esta persona incluso lo hieren en sus extremidades se le profieren heridas con elementos cortopunzantes principalmente en su antebrazo y también en su pierna y posteriormente los sujetos huyen del lugar en este vehículo blanco que te estaba comentando, los cuatro sujetos a bordo incluso con armas de fuego rápidamente salen de este punto y cuando iban huyendo de este lugar a pocos kilómetros de ahí protagonizan un accidente de tránsito con un vehículo tres cuartos con el que colisionan frontalmente rápidamente los delincuentes huyen de este lugar dejan abandonado el vehículo dejaron también impresionadas a todas las personas que estaban alrededor de este lugar que incluso veían este accidente de tránsito y esperaban que alguna persona pudiera responder pero los delincuentes huyeron de este lugar sin prestar más ayuda que finalmente fueron intentados capturar por las policías por la brigada de robos oriente así que tenemos información justamente de la policía de investigaciones ¿qué les parece si pasamos a revisar estas palabras que dan cuenta de todo este procedimiento que termina con la detención de una persona? La víctima al sacar el dinero y dirigirse hasta su vehículo particular es abordado por cuatro imputados quienes premunieron con armas de fuego y armas cortopunzantes en una primera instancia tratan de arrebatarle su bolso sin embargo al oponerse la víctima estos sujetos proceden a efectuales dos cortes uno en el antebrazo izquierdo y en la misma pierna paralelamente los sujetos en la huida colisionan con un camión en calle y aeropuerto frente al 1800 en la misma comuna de Cerrillo huyen hacia el oriente, hacia la comuna de Los Espejos y gracias al trabajo técnico del equipo investigador lograron emplazar a uno de los sujetos en el presente delito Bueno, es importante mencionar que estos cuatro delincuentes entonces protagonizan dos hechos preocupantes primero es justamente esta salida de banco en la que lamentablemente le quitan la plata que venía a retirar una persona de 65 años estamos hablando de 3 millones de pesos los sujetos huyen rápidamente de este lugar y ahí protagonizan este segundo hecho cuando chocan con un camión el que evidentemente no tenía nada que ver en esta situación pero que resultó afectado por este intento de huida por parte de los antisociales se logra detener a un sujeto por parte de la brigada de Robos Oriente y se está entonces trabajando ahora en la búsqueda de los otros partícipes de este hecho pero nosotros conversamos justamente con las personas respecto de qué le parecían este tipo de situaciones cómo se la han afrontado ellos y que le había tocado de hecho experimentar algún tipo de este delito de salida de banco ¿qué les parece si también pasamos a conocer las palabras por parte de estas personas? siento terrible porque uno tiene que andar con mucho cuidado de partida ya no se puede ir solo al banco porque uno tiene que ir con otra persona que alguien esté mirando afuera de que no haya alguien así yo creo que hace falta más seguridad acá más carabineros darle la autoridad a los carabineros para que actúen de igual debe tener uno más precaución a entrar al banco quien va al lado y ir acompañado si ahí bueno lo que piden es mayor seguridad cierto las afueras de los bancos porque este modus operandi se repite lo bueno es que acá por lo menos hay una persona detenida y sigue las indagatorias para también ubicar a los otros cómplices de este único detenido por esta salida de banco como se denomina finalmente este delito gracias por todo Diego que estén muy bien buenas tardes muy buenas tardes